Ahora se ganó por un gol más de diferencia ante Cienciano. ¿Cuánto va evolucionando universitario en estos partidos? Bien, bien. Nos quedamos con la espina en el torneo anterior. Estuvimos cerca, llegamos a la última fecha con Auris con posibilidades. Y bueno, sabíamos que teníamos la revancha en este torneo, que la tenemos en este torneo, que es un torneo corto, que hay que sumar cada fecha. Y bueno, por eso era importante ganar hoy, porque el esfuerzo que hicieron los muchachos en Huancayo fue impresionante y para darle valor a ese esfuerzo y a ese triunfo, hoy debíamos ganar, ¿no? Felizmente lo hicimos. Lo que dices, el triunfo de hoy día ante el cuadro de Cienciano, un debut que seguramente esperabas demasiado por el tiempo que ha pasado desde que saliste universitario hasta que te tocó volver. Sí, sí, contento por el partido, por cómo se dieron las cosas, ¿no? Era importante para mí un debut así, ganando, así que contento. Sí, bueno, lamentablemente perdimos, no era lo que teníamos pensado. Creo que tuvimos dos fallas, una en el primer tiempo, cuando estábamos jugando mejor, lo teníamos ahí, estaba parejo partido, incluso creo que nosotros dominando, nos hacen el primer gol y bueno, en el segundo tiempo también, ustedes vieron una falla en salir, y bueno, creo que fueron dos equivocaciones nosotros que nos costaban el partido.